¿Dónde estará la mujer aquella que yo tenía? La que dejó de quererme siendo ella la vida mía La que se fue y me dejó por ilusiones de un día Sabiendo con experiencia que ilusione fantasía Y yo aquí con mi joropo y el arpa de compañía Guitarra de cuatro cuerdas y las maracas de guía Y las maracas de guía Hablándole al corazón con algunas melodías E improvisando en la noche y mi cervecita bien fría Música ¿Qué será de esa mujer que se llevó mi alegría? De todita mis canciones junto con las melodías Dios quiera que donde esté no le falte compañía Que se le abran los caminos y logre lo que ella ansía Y yo aquí con mi joropo y el arpa de compañía Guitarra de cuatro cuerdas y las maracas de guía Y las maracas de guía Hablándole al corazón con algunas melodías E improvisando en la noche y mi cervecita bien fría Si yo la llego a encontrar no sé lo que pasaría Mi corazón en el pecho tal vez la perdonaría A pesar de los pesares yo la quiero todavía Y el que ha querido que diga Si esto es una cobardía Y yo aquí con mi joropo y el arpa de compañía Guitarra de cuatro cuerdas y las maracas de guía Y las maracas de guía Hablándole al corazón con algunas melodías E improvisando en la noche y mi cervecita bien fría Gracias por ver el video Amén Gracias por ver el video